Mereli, ¿cómo estuvo el inicio del juego? Pues con un bonito mensaje de Partido por la Paz entre los dos equipos y la primera gran oportunidad es para Real de Minas en un gran pase de Aldo Oviedo y aquí a mí me parece que hay un penal que no le sancionan a Real de Minas a favor de Real de Minas me parece que la falta es sobre Colón pero para mí eso es penal es que llega primero a la pelota el jugador de Real de Minas Colón hace contacto con ella y luego viene el atropello de Jaro después Jorge Álvarez gran pase de Jorge Álvarez bien controla Eddie Hernández y la manda a guardar de esta forma el 1 a 0 para el Olimpia que gran pase de Jorge Álvarez y que bien el control y la definición de él si, la verdad que el control orientado todo empieza con cómo baja la pelota sin presión nadie marca a Álvarez lo dejan pensar baja bien de pecho Eddie Hernández y concluye fenomenalmente lo bueno que anotó esta Eddie porque la del segundo tiempo no, ya va a ver usted lo que Eddie Hernández se ha fallado una cosa increíble aquí Pedro Troglio que en el segundo tiempo fue expulsado aquí Jerry Benson por poco y termina metiendo un gol sin intención de acuerdo esta se va en blanco Jorge Álvarez mientras tenemos que decirles que tu plan pospago de Claro sin costo de roaming de Canadá hasta Argentina con Claro sin fronteras vamos a ver este tiro libre en segundo tiempo el central área cabezazo sobre la meta que realiza Sebastián Colón que bien llegó ahí García en la asistencia estaba haciendo un gran partido García en zona defensiva y también en esta pesó en el ataque Real de Minas empezó a animar así sí que hubo mejor en el segundo tiempo no sé si están de acuerdo con Raúl Cáceres que se vio un poco más de peso ofensivo manejando la pelota y aquí una falta penal para ustedes es penal para mí no es penal para vos no yo no es penal bueno para mí no es penal aquí Juan Ramón Mejía con el 1 a 1 en el compromiso Juan Ramón que está encontrado con el gol que de cara a portería está siendo el jugador más efectivo de toda la liga nacional y así marca su octavo gol en el campeonato ocho goles en siete fechas qué número exactamente ahí Juan Ramón casi a nota de cabeza ya te quedan las dos acciones a remarcar que de pena el que en el área penal del Olimpio pues yo estoy de acuerdo con Ángel me da la sensación que si era penal de la calle en esta acción aquí vemos lo que decía Relly cómo pudo fallar ese gol Ledy Hernández después de una extraordinaria jugada colectiva y aquí no hay nada que pueda disculpar a Eddie Hernández esto es un fallo sin excusas un error garrafal por parte de Eddie Hernández correcto y aquí le marcan una falta a Benguche reclama a Troglio y bueno Zahid Martínez lo expulsa y ahí si se encara Pedro Troglio le dice de todo a Zahid Martínez lo amenaza en fin lo señala el acta arbitral va a estar interesante aquí Johnny Le Verón mandó el tiro de esquina cuando Juan Ramón Mejía dime cuando un jugador está en la era cuando un jugador está en esa confianza tiro de esquina para Olimpio al primer poste y la mano de Corrales si el error infantil de Corrales porque vea usted él intenta ir de cabeza pero un reflejo un instinto estira el brazo él lo sabe nadie reclama en Real de Minas un penal clarísimo y Ever Alvarado le concede tres puntos a Olimpio engañó a Archibald cobró bien porque va abajo bien colocado muy difícil poder tapar un penal en ese en esa dirección así que al final lo gana Olimpia sufriendo un poco de más tu plan pospago de Claro sin costo de roaming de Canadá hasta Argentina con Claro sin fronteras Juan Ramón Mejía muy bien y Harold Fonseca en el fondo viene Juan Ramón el más peligroso de Real de Minas porque hace esto se van dos defensores y su remate abajo viene Harold Fonseca